Caballero, ¿cuál es su nombre, por favor? Guarquebas con Santiago. Caballero, ¿cómo ha estado usted antes de tomar estos productos? Estaba mal, mal, papá, ocho meses estaba. ¿Ocho meses estaba mal? Sí, pero calmante, calmante entraba. Después de ustedes han parecido un día aún... Puro calmante tomaba. ¿Qué cosas le había recetado el médico antes? No me recuerdo, papá. Pero receta, receta, mirad, papá. Receta y receta. ¿Qué síntomas tenía usted? El doctor me ha encontrado artritis. ¿Artritis? No, pero cuatro durante el diario tomaba, pero no me hacía nada. No le hacía nada. Sí. ¿Y luego usted ha comenzado a tomar los productos? Sí, sí, eso lo he tomado. Los tres. ¿Estos tres productos se está tomando usted? Sí, eso estoy tomando y, menos mal, ahora ya estoy mejorando. ¿Ahora está bien? Sí. ¿Ahora ya puede mover su rodilla? A ver, a ver, una mojita rodilla. No, ya estoy ya rápido. Muy bien. Para que te va a meter bien. Esto es importante. Sí, haces, amigo. Entonces, dígame usted, ¿qué le diría a las personas, a ustedes, que le recomendaría a usted a las personas que consuman estos productos, los productos de Ángel Breña? Sí, yo bastante me está preguntando, porque yo sufría ocho meses, pero así no podía cargar, yo no podía trabajar tan acá. No podía trabajar, todos veían que usted estaba mal. Me escogí así, ya me está preguntando. Sí, sí, así le. ¿Vaya esta mirada contra la mirada? Correcto, señor. Sí, va bien. Muchas gracias. Lo vamos a publicar esto, para que lo puedan ver las personas. Vamos a tener usted como un testimonio vivo. Muchísimas gracias, señor. De una manera. Gracias, señor. Gracias, señor.